¿Qué es el técnico? Para ver qué tenemos que enfrentar, la Liga Pro, Copa Ecuador también para mí, y Libertadores si te toca, bueno, tenés que planificar qué jugador necesitas para tu esquema, para lo que vos pretendés que tu equipo juegue, qué jugador necesitas si necesitas un delantero de tal característica, un volante de tal característica, no solamente con un volante 5, que se lesiona, no tenés más a nadie, empezás a pegar manotazos de ahogado para ver a quién vas a poner ahí. E improvisar de la manera que se hace. Bueno, a eso voy. Entonces, y todos, después cuando los resultados no dan, cuando el resultado quedás afuera de una etapa, cuando el resultado quedás afuera de una Copa Libertadores, ojalá que no quede en esta parte, pero ponele que no llegues a nada importante, al primero que le echan la culpa es al técnico. Ese es el primer responsable. Es lo que dicen siempre, pero vamos a lo profundo. Yo me voy a hacer cargo, Juanca, yo me voy a hacer cargo, si yo pido como técnico tal jugador, o necesito esta plantilla para poder pelear esos tres frentes que hay, Copa Ecuador, Liga Pro... Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Copa Libertadores o la Sudamericana que te toque, yo quiero esta plantilla o necesito estos jugadores para armar un buen equipo para poder enfrentarlos. Pero si, ¿quién te da eso? El dirigente. Pero si los dirigentes te traen jugadores que están agarrados con los mismos representantes que siempre hacen los movimientos, y los representantes vienen y te meten los jugadores, ¿entendés? Y yo voy y te digo a vos, tomá, esto, andá vos, y yo, por eso no quiero ser técnico, porque yo no me voy a dejar que me maten a mí por vos, porque vos sos el que me está armando el equipo. Eso es exponer tu trabajo, Kuki, es exponer el trabajo, Kuki. Claro, se exponen de esa manera porque quieren trabajar y quieren cobrar. Yo pretendo armar un equipo yo, y si yo me equivoco, sí, que me insulten, que me digan lo que quieran, y el acepto. Pero lo armaste a tu antojo y según necesidad del equipo. Y si no me funcionó, y si no funcionó como yo lo trabajo, como el trabajo mío, porque me quieren echar porque las cosas no dan los resultados, yo me hago cargo. Pero no me voy a hacer cargo por otro, que me dan, en vez de ir a una guerra, que te tienen que dar un fusil, te tienen que dar una ametralladora, y te dan un tenedor, y después me voy a comer yo, un insulto, o me quieren matar a mí por tu culpa, ¿no? O sea, lo que puede estar pasando con MLE es que Rescalvo no tiene el 100% de lo que necesitaba, sino de lo que entre Rescalvo la dirigencia le impuso en algún momento. Sí, traen los dirigentes a los jugadores. Los dirigentes traen los jugadores. Sí, definitivamente. Yo estoy hablando del día que yo llegué, nunca hubo un técnico que pidió a un jugador y se lo trajeron, nunca. ¿Siempre lo trajo la dirigencia? Siempre fue la dirigencia.